El secretario de Obras Públicas de Chiapas, Jorge Alberto Betancur Esponda, dijo que no existen chanchullos en la licitación de obras, como lo han expresado algunos medios en las redes sociales. Aseguró que todos los procesos de licitación y contratación de obra pública en Chiapas se ejecutan bajo los más altos estándares de transparencia. En la modernización de la vía Ocozocuautla-Villa Flores, los contratos 2015 se firmaron en administraciones pasadas. Jorge Alberto Betancur Esponda expuso la documentación pertinente evidenciando además falsedades en las aseveraciones vértidas en redes sociales que aludían un presunto desvío de recursos superior a los 90 millones de pesos en contratos 2017. Explicó que resulta absurdo acusar dichas irregularidades, toda vez que los contratos de la primera etapa fueron firmados en 2015 en un periodo previo a su llegada a la Secretaría. Además, repartir el dinero entre empresas outsourcing resulta inviable técnicamente, toda vez que cada una tendría que ejecutar tramos menores a los 300 metros. Betancur Esponda dijo que desde su llegada a la Secretaría la dependencia se ha conducido con total transparencia y rendición de cuentas a la sociedad civil.